Y ahora nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro es entrevistado por el periodista Ignacio Ramoneta. Dentro de unos días, el 10 de enero de 2019, arranca su nuevo mandato presidencial de seis años. Algunos gobiernos que no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado, amenazan con desconocerlo a usted como presidente constitucional de Venezuela. ¿Qué les responde usted? Bueno, en primer lugar, que Venezuela es un país que ha forjado a lo largo de su historia, su identidad, su carácter republicano, su independencia. Y que Venezuela la rige una constitución, que es la constitución más democrática que haya existido en toda nuestra historia. Hecha y aprobada por nuestro pueblo hace 19 años exactamente, en referéndum constitucional. Y que esta constitución se ha venido cumpliendo de manera impecable a lo largo de estos 19 años. El año 2018 tuvimos dos certámenes electorales, totalmente transparentes, regidos por las instituciones electorales del país. El poder electoral en Venezuela, la institución electoral es un poder público, el quinto poder público. Y el poder electoral rigió con toda la logística de un conjunto de sistemas electrónicos del más alto nivel de transparencia, dicho por una persona como Jimmy Carter, quien afirmó en su momento el sistema electoral venezolano, que es conocido el sistema más transparente y púlcro que haya visto en el mundo, algo así, dijo Jimmy Carter. ¿Es un sistema perfecto, dijo? Es un sistema perfecto. El proceso electoral del 20 de mayo se convocó y se realizó bajo participación de observadores internacionales, observadores nacionales. Y nuestro pueblo tomó una decisión. En Venezuela las decisiones no las toman gobiernos extranjeros. Venezuela no es un país que esté intervenido, tutoriado por ningún imperio, ni el imperio del norte de América, ni sus gobiernos satélites de América Latina y el Caribe, ni de Europa, ¿no? Venezuela gobierna y manda soberanamente el pueblo. Y el pueblo tomó una decisión. Y la decisión es muy clara, es muy contundente. Por primera vez nosotros sacamos casi 68% de la votación. Hay que verle a la cara más de 4 millones de votos de diferencia con el candidato principal de oposición. Así que el pueblo ha decidido y nosotros vamos a cumplir con la decisión del pueblo. No hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer lo que es la legitimidad constitucional y democrática del gobierno que voy a presidir desde el 10 de enero del año 2019 al 10 de enero del año 2025. Tenemos el plan, el proyecto, la experiencia, la fuerza, el pueblo, la unión cívico-militar, pero tenemos la legitimidad constitucional que es lo más importante. Usted ha calificado varias veces a algunas fuerzas opositoras de golpistas y el 4 de agosto de este año, del año 2018, al año pasado, en el momento en que difundimos esta entrevista, fue usted víctima de un espectacular intento de magnicidio con drones cargados de explosivos. Yo quisiera que usted comentara ese atentado. Por otra parte, en reiteradas ocasiones, el presidente Chávez y usted mismo han hablado de la necesidad de contar con una oposición democrática que abandone la línea golpista y que abandone su subordinación hacia alguna potencia extranjera. ¿Considera usted que en 2018 ha habido algún avance de la oposición en ese sentido? Bueno, en primer lugar, efectivamente el 4 de agosto nosotros vivimos lo que nunca pensé que fuera a suceder, un atentado terrorista de la más alta tecnología para asesinarme. Y más que asesinarme a mi persona, pues, como ser humano, acabar con la presidencia de la república, acabar con los poderes del Estado. Fue un atentado verdaderamente terrible. Gracias a los mecanismos de seguridad tecnológica que tenemos de avance en la revolución bolivariana, logramos neutralizar parte del atentado con drones. El drone que pasó por encima de la tarima, que fue puesto al frente de mí cuando estaba dando el discurso principal, y luego se acercó, fue neutralizado por nuestra tecnología. Pero si hubiera llegado, hubiera causado sangre, dolor, muerte. Eran dos drones, ¿verdad? Y había un segundo drone que, bueno, se desorientó producto de la misma tecnología de inhibición, de protección, y explotó, era el drone más poderoso, porque traía cargas de C4. Ese drone explotó en un edificio de apartamentos y creó un hueco gigantesco en una pared e incendió un apartamento muy cerca de la tarima principal. Ese drone iba a llegar a rematar la labor que el primero iba a realizar sobre la tarima principal. Tuvimos la capacidad, junto al pueblo venezolano, junto a las fuerzas de seguridad e inteligencia, junto a la policía venezolana, de capturar de inmediato a los autores materiales. Y luego fuimos capturando autores materiales a quienes dirigieron y establecimos la fuente del atentado. El atentado fue ordenado desde Bogotá, por el expresidente Juan Manuel Santos, con participación directa del exdiputado Julio Borges, dirigente de la oposición venezolana. Todo el atentado fue preparado desde Colombia. Todos los operadores directos del atentado en drones fueron entrenados en Colombia. El drone y todos los explosivos se prepararon desde Colombia, bajo la dirección del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Y tuvieron participación y conocimiento en la Casa Blanca. Hoy no tenemos ninguna duda. Detrás de ese atentado hubo un sí, un ok, de la Casa Blanca. Ya sabemos que John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, está dentro de los planes, dirige los planes para asesinarme, ya lo he denunciado. Y tuvo conocimiento de este atentado. Y dio el ok al atentado John Bolton. Y, bueno, ellos mantienen una política permanente de terrorismo. Por eso me acusan de dictador, Ramón. Cuando acusan a alguien de dictador y hacen una campaña mundial tan bestial, y toda la derecha mundial, la ultraderecha, el presidente de Colombia, el otro y el otro, y desde los Estados Unidos acusan a Maduro, un dirigente sindical, un hombre del pueblo, forjado en las luchas de los barrios caraqueños, forjado en las luchas del movimiento estudiantil, forjado en las luchas sindicales, forjado en la lucha de la constituyente, destacado parlamentario, como fui... En la diplomacia, en el frente diplomático. En el frente diplomático. Me acusan de dictador, me convertí en dictador. De acuerdo a ellos, cuando me acusan de dictador, y de que Venezuela era una dictadura, es para poder justificar cualquier cosa contra Venezuela. En la conspiración permanente que hay, desde la oligarquía bogotana, desde el imperialismo estadounidense contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. Yo digo que de ese atentado me salvó Dios, manto protector. Me salvó la Virgen de la Chinita, una Virgen muy milagrosa, que es la patrona de la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, aquí estamos, muy comprometidos, muy dispuestos a seguir, y con medidas de seguridad especiales, para que los planes golpistas, terroristas, de esta gente nunca lleguen a su fin. Ahora, la segunda parte de la pregunta es muy importante. Venezuela, la oposición, lamentablemente, ha venido desgajándose, ha venido desintegrándose. Y yo creo que la causa principal, yo se lo decía la otra vez, a un agente opositora. Un agente opositora que conversé. Le dije, la causa principal de la desintegración del bloque opositor, de los partidos opositores, de la desaparición de la MUT, es su dependencia de las políticas de Washington y de Bogotá. No es una oposición nacional, que haga política de los intereses nacionales, desde un pensamiento, una doctrina nacional. Es una oposición financiera, mantenida y dirigida directamente, como que fueran drones, desde Bogotá, desde Washington. Y eso lo ha venido a desintegrarlos a todos, porque no piensan con cabeza propia, no tienen capacidad para tomar decisiones. Solamente habría que ver el triste espectáculo que dieron con el último proceso de diálogo nacional. Hay solamente que ver el triste espectáculo que dieron cuando se planteó la inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales el 20 de mayo, atendiendo el llamado internacional, mundial, de las fuerzas de derecha, de las fuerzas del imperialismo norteamericano. Así que eso lo ha venido desintegrando, lamentable, porque Venezuela necesita una oposición política. Yo he llamado al diálogo más de 400 veces. Y yo me mantengo firme. Todos aquellos sectores de oposición, en la situación que se encuentran, que quieran dialogar, yo estoy de brazos abiertos, mente abierta, listo para dialogar sobre el futuro del país. Yo creo que más temprano que tarde, en Venezuela se va a instalar un diálogo político diverso, con todas las fuerzas políticas e ideológicas de esa oposición. Yo tengo esa fe. Y voy a trabajar porque en Venezuela en el año 2019 haya un diálogo político fructífero que permita, ojalá, reconstruir una oposición política que el país necesita para tener tranquilidad, para tener paz, para tener una democracia diversa como es la que queremos tener. Señor Presidente, una vez superado el escenario de violencia política, la batalla económica, y en particular la lucha contra la inflación, se presentan como las principales tareas nacionales visto desde el exterior. ¿Qué balance hace usted del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad que usted lanzó el 20 de agosto pasado? ¿Y qué perspectivas ve usted para la economía venezolana en el año 2019? Yo creo que el logro principal del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad es que tenemos las riendas ya de lo que es un plan de crecimiento, de recuperación. Tenemos las riendas para la protección del empleo, para la protección del ingreso de los trabajadores. Tenemos las riendas para el crecimiento, organizado de los factores fundamentales de la economía. Y tenemos una batalla cruenta, durísima, contra las sanciones internacionales que le han hecho perder a Venezuela por lo menos 20 mil millones de dólares durante el año 2018. Son pérdidas multimillonarias. Nos persiguen las cuentas bancarias, nos persiguen las compras en el mundo de cualquier producto, alimenticio, medicina. Es una persecución salvaje. Es criminal lo que se hace contra Venezuela. Un bloqueo financiero, en cierta medida. Yo digo que más que un bloqueo, porque un bloqueo a veces te ponen, tú quieres bloquear, no pases para acá, yo te pongo una madera aquí y no puedes pasar para acá. Es más que un bloqueo, es una persecución. Una persecución de las cuentas bancarias, de los negocios que Venezuela hace en el mundo, del comercio, de las compras. Euroclear nos secuestró en el año 2018 1.400 millones de dólares que teníamos ya comprometidos para comprar medicina, insumos, para comprar alimento y nadie responde. Lo hemos denunciado en la ONU, ante el secretario general de la ONU, lo he denunciado ante los distintos organismos. En su discurso de la ONU. Claro. Y nadie dice nada. Entonces, nosotros tenemos una lucha por liberarnos, por independizarnos de toda esa persecución y bloqueo. Y eso solo se logra a través de la producción de riqueza. Yo estoy muy empeñado en la elevación de la producción petrolera, en la elevación de la capacidad de Venezuela en su petroquímica, en la elevación de la producción de oro, de diamantes, de coltán, en la elevación de la producción de hierro, acero, aluminio, riqueza que tiene Venezuela y que por mucha persecución internacional que decrete los Estados Unidos de Norteamérica su gobierno que nos persigue, por mucha persecución internacional, son materiales que tienen transacción internacional sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Yo digo que el pueblo de Venezuela está siendo víctima de una persecución que he comparado con la persecución de Hitler a los judíos, la he comparado a Mediatrevido con el permiso de la comunidad judía mundial. Nos persiguen, nos persiguen desde los Estados Unidos con obsesión, con obsesión y nos quieren hacer daño económico para asfixiarnos. No lo han logrado, no lo van a lograr y creo que con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, el año 2019 va a haber grandes sorpresas. Muy positiva, muy positiva en torno a la elevación de la producción, en torno a la creación de riqueza diversa para el país y en torno al despegue de la economía venezolana con el control de la inflación y de los elementos que han perturbado la vida de los venezolanos en los últimos años. Vamos a abordar cuestiones internacionales, señor presidente. En estos últimos seis años, duración de su mandato, en varios países de América Latina hemos visto resurgir la derecha neoliberal. En su opinión, este auge de las fuerzas conservadoras que confirma la reciente victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿es una tendencia de fondo, de larga duración o se trata de una crisis pasajera? Y por otra parte también, en otro aspecto, recientemente ganó las elecciones en México Andrés Manuel López Obrador, lo cual indica también que hay un retorno de fuerzas populares en América Latina. ¿Cómo lo ve usted también ese segundo aspecto? Bueno, América Latina es un territorio indisputa y a partir de la doctrina Monroe retomada por la administración estadounidense ha habido una ofensiva brutal contra los movimientos populares, contra los liderazgos alternativos que enfrentaron y desmontaron el neoliberalismo en América Latina como el del presidente Lula Silva, como la expresidenta Cristina en Argentina, entre otros liderazgos. Ha habido una persecución que ha promovido el surgimiento de gobiernos y de liderazgos muy tirados a la derecha, al extremo de la derecha. Ha habido como un ciclo regresivo de las conquistas sociales, de los progresos que se habían obtenido con liderazgos de gran diversidad. Nosotros lo sentimos no solamente en el impacto de esas políticas a los pueblos, procesos de privatización. En Brasil se ha privatizado el petróleo, se han privatizado los servicios públicos, la electricidad, el agua, han privatizado todo de un día para otro. Y ahora con la llegada del gobierno de extrema derecha neofascista de Bolsonaro, bueno, prácticamente ellos ponen en bandeja de plata al poder de lo que significa el Brasil en Sudamérica, en América Latina, para ponerse al servicio de las políticas de las transnacionales estadounidenses dentro de Brasil y dentro de nuestro continente. Realmente es un proceso de regresión, pero todo proceso de regresión trae en sí las fuerzas internas que lo combaten. Y al lado de eso hay un fortalecimiento de la capacidad de movilización de los movimientos populares, de los movimientos sociales, de los barrios, de las ciudades, urbanos, de los movimientos campesinos, de los movimientos estudiantiles, universitarios, de los movimientos de la sexodiversidad. Hay un resurgimiento poderoso que a mí me recuerda al renacer del poderoso movimiento popular para enfrentar el Alca por allá en los años 90. Movimientos de resistencia que no tenían mayor perspectiva de poder político. a los movimientos de resistencia contra el Alca en los años 90 le dio perspectiva de toma de poder político la victoria bolivariana del comandante Chávez en Venezuela, el proceso constituyente del año 99 en Venezuela y le dio un aliento especial para que luego vinieran los gobiernos populares en Brasil de Lula, Néstor Kirchner en Argentina, de Fernando Lugo en Paraguay, del Frente Amplio en Uruguay, de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, del Frente Sandinista y del Comandante Daniel Ortega en Nicaragua, del Caribe, ese, digamos, resplandecer de fuerzas populares que permitieron que América Latina y el Caribe ocupara, empezando este siglo XXI, un papel preponderante en el escenario geopolítico mundial. Hoy estamos en una situación compleja, difícil. Lo que sí te puedo decir es que los proyectos que en Arbola a la derecha son inviables. Iván Duque en Colombia es inviable. En 90 días cumplió un récord mundial, récord Guinness. Pasó del 80% de apoyo al 80% de repudio con el pueblo colombiano en las calles pidiendo que se vaya. Una cosa increíble. Jair Bolsonaro va a ir por el mismo camino. Los proyectos de derecha. En Argentina, Macri. Macri en Argentina. Es un hombre repudiado que no puede salir a una esquina. Ahora, los proyectos neoliberales como se han aplicado en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, que han generado esa avalancha de la caravana de migrantes hacia los Estados Unidos. Los proyectos de derecha, si te puedo decir de manera muy firme, los proyectos de derecha neoliberales en América Latina y el Caribe son inviables. y van a provocar el surgimiento de una nueva ola de transformaciones populares que ahora van a ser más revolucionarias y más radicales que las que conocimos a principios de este siglo XXI. Yo tengo esa visión. Nosotros de Venezuela tenemos esa visión y por eso en Venezuela tenemos grandes tareas para que el proyecto bolivariano, el proyecto revolucionario, el proyecto latinoamericanista que el comandante Chávez levantó se mantenga firme, logre los cambios que se necesitan y estemos de brazos abiertos esperando el momento de la resurrección de América Latina y el Caribe que no tarda. Muchas gracias, señor presidente. Excelente. Era entonces la entrevista especial realizada por el periodista Ignacio Ramonet, director editorial de Le Monde, diplomática al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.